La Bamba De La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen Que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba Arriba y más arriba y arriba era la paloma que traiba La paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Aunque soy chiquitita, aunque soy chiquitita de aspiración Yo le canto a la Bamba, yo le canto a la Bamba de corazón Arribita y arriba, arriba y más arriba y arriba van Y tilín y tilán y tilín tintán Repica la campana de Malibran, de Malibran, de Malibran Ay, morena, morena, ay, morena, morena Yo quiero verte por el son de la Bamba Porque el son de la Bamba me hace quererte Allá arriba y arriba y más arribita Como la palomita Como la palomita que viene y va Que viene y va, que viene y va Mamá, mamá, mamá 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 Es la banda señores, la melodía, que nos pone en el alma, luz y alegría. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. Se lo pido a mi amigo, se lo pido a mi amigo de compasión, que se acabe la banda, que se acabe la banda y vega trozón, arriba, 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 y arriba eres como la palomita, como la palomita volando eres, volando iré, volando iré. La palomita volando iré. La palomita volando iré. La palomita volando iré. Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba